...de ser el dinero. Ese desgraciado se atrevió a acercarse al gordo cuando estaba jugando fute en el parque. Y hasta se animó a invitarle un juego a todos sus amigos. Rosto, tu hermano está metido en una bronca grande y no me ha querido decir nada. Tienes que ayudarnos. ¡No es un mercado! Respete este bufete. Y no vuelva a vender sus menjurjes aquí. ¿Qué vas a estudiar, ya sabes? Sí, medicina. Como mi papá. ¿Blo? Así recibes a tu hermano que no has visto en años, man. María nunca podrá verte como... ...en calidad del hombre que la ama. A ella y a Juan Pablo. ¿Qué? Llevamos a Juan Pablo para que los dos le digamos la verdad. Gracias. 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 Gracias.